Hola a todos, bueno, disfrutando de esta vacación de invierno, vinimos a trabajar a la plaza, ya estuvimos ayer, volvimos hoy, voy a estar mañana, pasado casi todos los días, menos los lunes y martes me pueden encontrar acá en la plaza. La verdad que la gente es súper bien, ayer vine que era miércoles y se formó un lindo ruedo, hay gente paseando todos los días, así que bueno, contentos de poder trabajar acá en nuestra hermosa ciudad. Bueno, también estás haciendo eventos, vas a hacer un evento este fin de semana, hiciste un anuncio del fin de semana también que viene, bueno, contame un poquito eso. Bueno, mañana vamos a estar con la Subsecretaría de Cultura, haciendo un evento para todos los chicos, por las vacaciones de invierno, vamos a estar en el Paraíso de los Niños, a partir de las 13 horas, hasta las 17, 18 y después vengo para acá, o sea que voy a estar allá y más tarde acá. Y el fin de que viene es muy importante invitarlos, invitarlas a todes, porque estamos haciendo nuestro espectáculo de la Escuelita de Circo, donde van a estar actuando todos los alumnos, haciendo un espectáculo de primer nivel, porque actúan todos los avanzados. Así que es un espectáculo, no es una gala, se llama Monte Circo, con esa temática, animales de nuestra zona, y lo más importante es que la entrada es súper económica, 2.000 pesitos la entrada, y es para colaborar con nuestra gala de fin de año, porque tenemos más de 40 alumnos y tenemos que comprar telas, hacer vestuarios. Entonces decidimos hacer un espectáculo con lo que ya teníamos, para juntar fondos para nuestra gala de fin de año. Así que los invitamos a todos, la cita es el sábado 27 a las 19 horas en La Mandinga. Entra 2.000 pesitos y promociones, por ejemplo, son 4 o pagan 8.000, 2.000 cada uno, son 5 o pagan 8.000, son 6 o pagan 8.000. O sea, lo máximo que van a pagar por núcleo familiar son 8.000 pesos, no importa si son 5 o 6 en la familia, pagan 4 y entran todos. ¿La gente que quiera sumarse a la escuelita de ahí, puede hacerlo? A esta altura del año no, porque ya nos estamos inscribiendo, tenemos los cupos llenos y ya estamos armando el espectáculo de fin de año. Pero sí, claro, a principio de año siempre estamos abriendo inscripciones. La escuelita funciona hace 13 años en la Escuela 399 del Barrio Colucio, Prefectura Naval Argentina, se llama nuestra escuela. Estamos fuera de horario escolar, los martes y jueves por la tarde. Bueno, y hay de todo. Esto que mostraste acá fue solamente un poquito porque tienen acróbatas, hay un montón de cosas. Claro, esto es mi unipersonal de las cosas que hago yo, pero nuestros alumnos hacen acrobacias aéreas, tenemos tela, trapecio, lira, que todo eso lo van a poder ver en La Mandinga, que acá yo no tengo estructura, no hay espectáculo de acrobacia aérea. En La Mandinga vamos a tener 5 telas, mi show de burbuja gigante, tela, trapecio, lira, un montón de gente actuando, así que va a estar divino. Bueno, muchas gracias, Wilbur, y mucha suerte para lo que decís. Muchas gracias a vos por siempre ayudarme a difundir lo que hago y a toda la audiencia los espero. Va a ser una cita muy linda en La Mandinga, que es un lugar hermoso y una entrada muy barata para lo hermoso que es el lugar. Ya el lugar vale mucho más que 2.000 pesos y con el espectáculo ni hablar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, los espero.